Yo no sé señores lo que está pasando Señores pasando que de mi mujer siempre están hablando Que de mi mujer siempre están hablando Ay que mala suerte la que me acompaña Ay que mala suerte Y acompaña la mujer que tengo Dicen que me engaña La mujer que tengo Dicen que me engaña Y es porque ella tiene muy buena cintura Y es porque ella tiene cintura Tiene buenas piernas Pinta ventadora Tiene buenas piernas Pinta ventadora Pero son rumores nada más No le da caso de nube La vieron salir temprano La vieron salir temprano Ya por eso dicen que me está engañando Ya por eso dicen que me está engañando Yo no he visto un barrio tan chismoso Yo no he visto un barrio tan chismoso Y están comentando Que ella tiene otro Y están comentando Tiene otro Pero no he visto un barrio tan chismoso Pero no te lleves de la gente Hombre domingo La gente como quiera habla Como quiera dice Lo que la gente diga Es problema de la gente Música Yo me estoy muriendo Mujer Yo me estoy muriendo Mujer Tan poder de Dios Ya no sé qué hacer Tan poder de Dios Ya no sé qué hacer Yo no he visto un barrio tan chismoso Yo no he visto un barrio tan chismoso Y están comentando Que ella tiene otro Y están comentando ¿Quién es otro? Reynaldo La gente como quiera habla Y están comentando ¿Quién es otro? Y están comentando ¿Quién es otro? Y están comentando ¿Quién es otro? Música Y están comentando ¿Quién es otro? Y están comentando ¿Quién es otro? Y están comentando ¿Quién es otro? Pero un cuernito no es nada ¡Un cuernito no es nada! Anota otra, Connie Un solo, un solo Uno nomás, uno Más de uno no No lo hagas con eso Y con ustedes Yo no he visto un barrio tan chismoso ¡Te gusta el pollo! ¡Te gusta el pollo! ¡Te gusta el pollo! ¡Te gusta que te come este cocote! ¡Muchachos! 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 Te veo y no te conozco Dicen que me engañan Oye, ¿acaso? Oye, pío Va a llover ahorita Pues yo vi un grupo de gente que se iban a reabañar Pues yo vi un grupo de gente que se iban a reabañar Y le cogió un aguacero y se tuvieron que mandar Corre, corre, que viene agua Corre, corre, que va a llover Aquí lo que pica y se oye Corre, corre, que va a llover Usted puede detenerse y un calor que se esté muriendo Usted puede detenerse y un calor que se esté muriendo Y si viene un aguacero seguro sale corriendo Y si viene un aguacero seguro sale corriendo Corre, corre, que viene agua Corre, corre, que va a llover Coracoran que nos mojamos, coracoran que va a llover 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 Sigue arrollando ¿Quién? El acordeo Pastur, que es el Cibá El Ubertín es el único líder, papotito Recogedor Amor ¿Quién? ¿Quién es ese? Papacito Ahí viene José Lito Jiménez, caigado Cuidado con los caleras, que no sirven ¡Va hay demanda aquí! Me dice otro grupo de gente, aquí sí me baño yo Me dice otro grupo de gente, aquí sí me baño yo Pero vino un aguacero y todo el mundo se mandó Pero vino un aguacero y todo el mundo se mandó Coracoran que viene agua Coracoran que va a llover Coracoran que nos bajamos Coracoran que va a llover Coracoran que va a llover Coracoran que va a llover Me dice otro grupo de gente, me vaya a bañar aquí Me dice otro grupo de gente, me vaya a bañar aquí Pero vino un aguacero y todo el mundo se mandó a huir Pero vino un aguacero y todo el mundo se mandó a huir Coracoran que viene agua Coracoran que va a llover Coracoran que nos bajamos Coracoran que va a llover Tráiganle un paraguas Corra, corra que va a llover A Francis Corra, corra que va a llover Pa' que no se moje Corra, corra que va a llover Pa' que se moje la calva Corra, corra que va a llover 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 DJ Lulo Y qué es lo que dice el gorrito, Lulo Corre, corre Pues ahora, para ti ¡Querubanda! ¡Querubanda! ¡La Guida, la Guida, la Guida, la Guida, Cobra! ¡Oye, testao! ¡Llegó la Guida! ¡Deja el agua! ¡Cobra, güey! ¡Recopada! ¡Ala Guida, la Guida, la Guida! Corra, corra Muchas gracias por los aplausos Con la nube tú los viejos no van Con la juventud los viejos no van Por el refrancito mamá de que ya no rían Por el refrancito de que ya no rían Con la juventud los viejos no van Por el refrancito de que ya no rían Por el refrancito de que ya no rían Las mujeres ahora tienen un refrán Las mujeres ahora tienen un refrán Si uno se descuida, dicen que no rean Si uno se descuida, mamá, dicen que no rean Con la juventud, los viejos no van Con la juventud, los viejos no van Por el refresito, es que ya no rean Por el refresito, es que ya no rean Por el refresito, es que ya no rean Soy como José, que sigue en el can Como José Méndez, que sigue en el can No pueden decirme, que ya no rean No pueden decirme, mamá, que ya no rean Con la juventud, los viejos no van Con la juventud, los viejos no van Por el refresito, es que ya no rean Por el refresito, es que ya no rean Si acaso me acusan, le digo una cosa Si acaso me acusan, le digo una cosa Que yo le hago swing, a cualquier pelota Que yo le hago swing, mamá, y a cualquier pelota Con la juventud, los viejos no van ¡Domingo! Con la juventud, los viejos no van Martínez Por el refresito, es que ya no rean Por el refresito, es que ya no rean Aperriza, que no hay tocone Con la juventud, los viejos no van Con la juventud, los viejos no van Por el refresito, es que ya no rean Por el refresito, es que ya no rean Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo Yo tengo un amigo, que no se controla Yo tengo un amigo, que no se controla Yo tengo un amigo, que no se controla Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, que no se controla Dicen las mujeres, que no hay na en la bola Dicen las mujeres, que no hay na en la bola Dicen las mujeres, que no hay na en la bola Con la juventud, los viejos no van 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 Que yo le hago swing, mamá, y a cualquier pelota Que yo le hago swing, y a cualquier pelota Con la juventud, yo viejo no va Con la juventud, yo viejo no va Por el reflexito, de que ya no rean Por el reflexito, de que ya no rean Ejí, cachana, romplo, Jairo Ramírez Vamos a desgraciarnos la vida, hoy sí Hay cosas, que papá Dios no se las da Todo el mundo, titirito Solo la presa lo se vende Solo la presa Y el papá se la vende Hasta la gama musical Y hoy se ve Suelta la carrera Ya Música Música Yo tengo una novia allá en Castañuela Yo tengo una novia allá en Castañuela Me tiene arredado, como una culebra Me tiene arredado, como una culebra Como una culebra, metenme arredado Como una culebra, metenme arredado ¡Vamos! Tuve las mujeres tan dificultosas Y después la noche, tan desplegajosa Y después la noche, tan desplegajosa Y después la noche, tan desplegajosa Y después la noche El mejor de la nueva generación Bien, 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 bien ¡Tonza! ¡De Villabasque para el mundo! ¡Graciudadios! ¡Jobre sube! ¡Gracias! ¡Graciudadios! ¡Gracias! Tuve las mujeres que es privada y ingrata Tuve las mujeres que es privada y ingrata Y después se pega como garrapata Y después se pega como garrapata Como garrapata y después se pega Como garrapata y después se pega Oye, chocolate pico Por el swing Suicora Guasai Pero eso no se acaba ahí Oye, esa vaina Rubito, metería de imprescindor Alta gama musical Repite eso Oye, hay cosas que papá Dios no se va a dar todo el mundo Solo la presta, querubes Solo la presta Y que en farmacia la venden, gozamente Son ricos todos Bueno, señor García Bueno, señor García Bueno, Fiori Muchachita buena moza Muchachita buena moza Muchachita buena moza Ya quiero bailar contigo Vámonos pa' que rico Vámonos pa' que gocemos mejor García Rencar García Los García Apellido de Dinero Vámonos pa' que rico Y allá abajo de Villa Más abajo de Villa Alana No lo niegue, oíte No lo niegue, oíte El fondo Es lo mismo por ahí El fondo, la lana Que yo te quiero apretar La gente del fondo Fundiando García Rencar Una vaina bien Del fondo para el mundo Que yo te quiero apretar Contigo quiero gozar Contigo quiero bailar Que yo te quiero apretar Que yo te quiero apretar Con la lana Con la lana Que yo te quiero apretar Estefany ¿Quién maneja? Yo te quiero bailar Claro Si la lana Si la lana se apaga Se queda a curar a casa Si la lana se apaga Se queda a curar a casa Y entonces vamos a bailar Y a gozar con la muchacha A bailar Y a gozar con la muchacha Así si le gusta a ella Así le gusta a cualquiera Así si me gusta a mí Bueno Vámonos 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 pa' que rico Vámonos Vámonos Pa' que gozemos Vámonos 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 Tres cornuces Vámonos Que yo te quiero apretar Polalaparapa 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 Uh Hey Who's up Cuncigo Vámonos ¿Parige? Yes sir Yeah One Mil Vámonos por Silber Gerade Si la lámpara se apaga, pues nos quedamos a lo oscuro Si la lámpara se apaga, pues nos quedamos a lo oscuro Y entonces vamos a bailar, y nos vamos a apretar duro A gozar, y nos vamos a apretar duro, así si le gusta a ella Salón México Pa' que gozemos mejor Que yo te quito Contigo quiero gozar Vámonos pa' que rico Vámonos pa' que rico Pa' que gozemos mejor Bueno Que yo te quiero apretar La gente del fondo Vámonos pa' que rico Del fondo para el fondo La gente del fondo Vámonos pa' que rico Vámonos pa' que rico Vámonos pa' que rico Oye Ramón Ramón Hoy se bebe Ramón Por la lámpara Para la pera para Para la pera 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 Con cuidado Con facilidad la gente del fútbol 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 Con facilidad la gente del fútbol